Soy Arabella Jade y vamos a continuar hablando sobre los eclipses, ya que tenéis muchas dudas, muchas preguntas y bueno, vamos a ver un poquito más en profundidad lo que trae este eclipse, el Libra, el día 14 de octubre. Este eclipse es un eclipse que se va a sentir bastante potente, sí que es cierto que va a tener un clímax de algo que ya pasó en la anterior temporada pero también va a haber como una especie de continuación durante todo el 2024, ¿vale? Por tanto, es una temporada que va a ser movidita, una temporada que van a pasar muchas cosas y yo te lo voy a explicar todo, todito, todo para que estés sobre aviso porque de verdad, empecé a recibir unos mensajes de ¡Ay Dios mío! Tengo miedo, no quiero salir de mi casa, tengo un evento cerca del eclipse, no quiero ir y bueno, aquí tranquilidad, ¿vale? Porque en fin, es una energía que se va a mover y algo que va a cambiar nuestras vidas porque al final este eclipse es un eclipse que va a traer un antes y un después donde en cierta manera vas a tener que soltar esas relaciones que no te hacen bien terminar situaciones o darte cuenta de que quizás las relaciones que tú estabas llevando no eran las mejores, ¿vale? Bien, este eclipse es un eclipse de nodo sur y ¿qué quiere decir esto? Que van a venir cosas del pasado, situaciones, personas para que se resuelva algo y también es un eclipse que en cierta manera al ser de nodo sur se puede poner en manifiesto algo que estaba escondido que traiga cierto sacrificio pero que al final traiga una recompensa por tanto es un eclipse que algunas personas lo sentirán de una manera más fuerte por ejemplo los Libras, los Aries, los Tauros, ¿vale? pero es un eclipse que en cierta manera te va a dar la oportunidad de ver la realidad de las relaciones que tienes en tu entorno este eclipse va mucho de relaciones pero no solo de relaciones de pareja también tiene que ver con relaciones de amistad, con relaciones del pasado, de ex, ¿vale? también tiene que ver con enemigos declarados es decir, personas que tú sabes que son tus enemigos mortales y en cierta manera tenemos el caldo de cultivo perfecto para que se generen diferentes situaciones por tanto, cosas que pueden pasar puede ser que vuelvan personas de tu pasado y que incluso tenga una connotación de vidas anteriores o que tenga una connotación kármica ¿por qué? porque es un eclipse de nodo sur por tanto las personas que vuelvan del pasado en temporada de eclipses yo no pensaría que vuelven de manera random así sin más, de manera casual sino que vuelven por un motivo con esto no quiero decir que si vuelve tu ex tú tengas que volver con tu ex eso lo decides tú pero sí que es cierto que a lo mejor puede ser que se quedó algo pendiente de decir a tu ex, por ejemplo y que tú necesites expresárselo para cerrar ese ciclo y poder ir a otra cosa mariposa entonces, situaciones que se pueden dar pues por ejemplo, si tienes algún tipo de evento de fiesta, de cumpleaños pues que aparezca esa persona y se cree una situación un poco reactiva porque al final este eclipse viene acompañado de la energía Marte y es un eclipse reactivo y que a lo mejor te encuentres con esta persona o te encuentres con tu enemigo mortal también pero bueno, ya hablaremos de eso y que a ti esta persona no te haga gracia sea un poco sorpresa que no te esperabas que esa persona iba a estar ahí y a lo mejor te ponga enfurecido, enfurecida y se dé una situación un poco tensa ¿vale? ya digo, que este eclipse trae tensión trae reactividad pero también trae sorpresa ¿vale? porque la energía de Urano también está muy implicada en este eclipse por tanto puede ser ¿vale? que tú estás diciendo ¡ay! pues viene gente del pasado igual viene ese ex por el que suspiro igual se produce una reconciliación Urano está ahí puede ser que te venga el ex que no quiere ¿vale? también como comento pueden venir personas también de amistad ¿vale? que tú hayas roto la amistad por cualquier motivo que las amistades pues bueno ya sabéis que normalmente suelen tomar en algún punto de nuestra vida pues caminos diferentes a veces nos reencontramos a veces nos 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 reencontramos y puede ser que te reencuentres con amistades pues a lo mejor de la infancia de la universidad del colegio y que puedas retomar de una manera positiva pues esas amistades no todo es negativo ¿vale? porque de verdad es que sé que hay vídeos que está cundiendo el pánico y a ver no todo es negativo hay que mirar un poco ambas partes ¿vale? entonces es una connotación positiva que te puede traer este eclipse que te reconecte con personas del pasado que quizás pues hacían mil años que no las veías y te da mucha alegría verlas y que vuelvan a entrar a tu vida también siguiendo un poco la tónica de los vídeos que hicimos de los vampiros tenéis que tener un poco de cuidado sobre todo si habéis sido víctimas de parejas narcisistas o de amistades narcisistas vampíricas ¿vale? porque puede ser que amistades o exparejas que sean vampiros energéticos ¿vale? ya hicimos un vídeo súper completo que lo dejaré enlazado por aquí abajo para que lo veáis pues puede ser que estas personas vuelvan a ti pidiéndote perdón arrepentidos con sus manipulaciones con sus tejemanejes pero que en realidad no quieran reconciliarse contigo sino que lo que quieran es comida porque al final el combustible de estos narcisistas vampiros energéticos pues básicamente es la energía la comida y puede ser que no hayan encontrado otra víctima y digan voy a tirar de las víctimas del pasado ¿vale? entonces esto tenlo en cuenta porque si vistes el vídeo de los vampiros y te has visto reflejado en en alguna de las cositas que dijimos pues ten en cuenta que si vuelve una persona de tu pasado pues igual vuelve porque eres comida no porque quiera estar contigo ¿vale? también otra cosa que trae este eclipse son como preguntas existenciales que deberíamos de hacernos todos en algún momento de nuestra vida y aprovechando que este eclipse está en Libra y que tiene que ver con la pareja creo que es muy importante hacerse la pregunta de ¿estoy con la persona que realmente quiero estar? ¿estoy apostando por la persona que realmente me va a hacer feliz? ¿estoy con una persona que me completa me llena y me veo con esta persona la gran parte de mi vida? ¿por qué digo esto? porque desgraciadamente estamos acostumbrados a relaciones hiper mega tóxicas y vemos como algo normal lo tóxico ¿vale? y esto viene a raíz de algunas cuestiones que me habéis estado planteando de a lo mejor personas potenciales parejas que se han alejado de vuestra vida o que os lo han quitado con magia con seducción o lo que sea y en cierta manera digáis quiero recuperar a esta persona pero realmente esa persona no la queréis tanto y lo que queréis es quizá buscar venganza porque la otra persona te la ha quitado porque es tu enemiga declarada ¿vale? o sea que este eclipse trae mucha profundidad de este estilo ¿vale? ¿por qué? porque muchas veces cuando una pareja desaparece de nuestras vidas o una amistad también porque hay amistades también muy profundas porque se ha ido con otra persona o con otra amiga o con otro amigo como que esa persona que te lo ha quitado entre comillas es como tu enemigo al final ¿no? entonces se pueden dar situaciones muy tensas de este estilo sobre todo pues no sé que te encuentres esa persona con esa chica o ese chico que tú piensas que te lo quitó y a veces yo también pienso que hay que poner un poco en tela de juicio porque las cosas pasan por algo e igual te quitaron a esa persona del camino porque no era para ti entonces es un eclipse que trae para mí forma de ver mucha profundidad en el tema de las relaciones porque al final este eclipse es como un espejo y al final reflejamos cosas que están dentro de nosotros y otras cosas se reflejan en nosotros de otras personas entonces ¿estás con la persona que quieres estar? ¿piensas que la persona en la cual tú confías lo daría todo por ti? porque este eclipse también está muy interceptado por la energía de Neptuno que es la energía del amor incondicional entre otras cosas este eclipse puede poner de manifiesto patrones que tú traigas a la hora de relacionarte con las personas ya sea de amistad o ya sea de relaciones y a lo mejor te puedes dar cuenta de que hay ciertos patrones que se repiten en tus relaciones de pareja que hayas tenido en el pasado y demás o que incluso atraigas al mismo tipo de persona ¿por qué? porque la energía de Libra también tiene que ver con las dinámicas que expresamos a la hora de relacionarnos con la gente y también con el tipo de persona que atraemos a nivel de romance o a nivel de amistad por tanto os invito a que reflexionéis si atraéis a un tipo de persona o no yo voy a dar un ejemplo mirad hay personas que son como personas medicina que atraen porque en su carta astral tienen esta tendencia atraen a hombres que necesitan ser curados sanados ¿vale? puede ser a viceversa ¿vale? mujeres hombres estoy poniendo más mujeres hacia hombres porque normalmente solo tienen más gente mujer alrededor mío ¿vale? entonces imagina que tú eres una mujer que siempre ha traído hombres muy dañados hombres que vienen de relaciones muy traumáticas y están muy traumados tú los sanas tú los curas chao pescao ahí se queda es como que le repara el hombre a la próxima pareja ¿vale? y esto he visto varias tendencias de este tipo entonces he puesto este ejemplo porque igual puede ser que tú seas una mujer medicina o un hombre medicina que atraigas personas que están rotísimas por dentro tú las reparas con mucho amor y mucho cariño y cuando están recuperados que te den por culo y se buscan a otro o a otra ¿vale? hablo así en claro para que nos entendamos ¿vale? puede ser también mira yo por ejemplo yo te voy a decir una cosa yo eh tuve una época sobre todo cuando en mi juventud que atraía como hombres como muy chalados muy locos ¿vale? hombres como muy o bueno muchachos porque era yo una muchacha muy tarados ¿vale? y yo dije ¿qué estoy haciendo para atraer a este tipo de personas que están como muy locas? y yo decía es que tengo un radar es que tengo un radar entonces hice un trabajo de introspección y dije ¿cuáles son los patrones? ¿cuáles son las dinámicas? que de alguna manera hacen que yo atraiga a este tipo de hombres a mi vida entonces yo cogí e hice una lista de lo que buscaba en una relación de lo que no buscaba en una relación de lo que buscaba en un hombre y de lo que no buscaba que es de verdad una cosa muy útil para vuestras vidas entonces cuando una persona reunía dos o tres más características que no no le hacía perder el tiempo esa persona su camino yo mi camino y adiós muy buena y así conseguís romper el patrón y atraer personas estables mentalmente y buena gente ¿vale? entonces os lo digo esto para que os analicéis analicéis qué tipo de hombres o de mujeres o de pareja atraéis a vuestra vida qué tipo de dinámicas hay en vuestras relaciones si hay algo que cambiar o si hay algo que pues no hay que cambiar ¿vale? pero sí que es cierto que es importante que nos tomemos en este momento o en este mundo tan acelerado un momento para pensar en qué tipo de relación estamos y hacia dónde queremos ir con esa relación o si queremos una relación diferente este eclipse como comento va de rupturas reconciliaciones va de esto ¿vale? de rupturas reconciliaciones no sé si hay algo más con R reestructuraciones ¿vale? entonces pueden haber rupturas muy tensas en el sentido de que pase algo que sea la gota que come el paso fuera fuera ¿vale? ejemplo imagínate que tú estás con una pareja que lleva aguantado lo que no está escrito a lo mejor pasa un detonante durante este eclipse a tomar por culo chao pescao cada uno por su camino y que sean como rupturas que sorprendan mucho a la gente ¿por qué? porque está Urano implicado y es ¡oh! que la gente se quede en shock pero igual pues uno de los dos era un mártir dentro de esa relación ¿vale? porque no todo se sabe también puede pasar que a lo mejor tú estés con una persona y tú estés entregándote a esa persona tú estés como súper no sé entregado ciego al amor es ciego eso dicen que estés ahí con esa persona y que esa persona realmente no sea la persona ideal para ti y a lo mejor pongo un ejemplo ¿vale? pero pongo cosas que puedan ser chocantes porque vienen eventos chocantes ¿vale? pues a lo mejor tú imagínate que estabas con ese hombre llevaba un montón de tiempo no se terminaba de definir la relación por decirlo de alguna manera te quedas embarazada y te deja este hombre tirada por ejemplo ¿vale? evento chocante que te va a hacer abrir los ojos para saber con qué tipo de personas estabas lógicamente no le va a pasar esto a todo el mundo ¿vale? cada quien le pasará lo suyo pero básicamente estoy dando ejemplos para que podamos poner la astrología en un ámbito práctico ¿vale? entonces es un eclipse que nos va a traer iluminación y va a poner de manifiesto lo que estaba escondido lo que estaba oculto que puede ser tanto dentro de ti o dentro de la relación o dentro de la otra persona ¿por qué? porque a veces no hay más ciego que el que no quiere ver y a lo mejor tú sabes que estás con un gañán o con una gañana tú te tapas los ojos y dices no, no, no no, no, no si no veo no siento si no veo no siento pero en tu fuera interno sabes que estás con un gañán o a lo mejor pasa algo que te dice mira es un gañán no puedo más ¿vale? un gañán básicamente un sinvergüenza para que la gente de todo el mundo me pueda entender un gañán o una gañana ya sabéis que yo hablo muy en femenino porque yo comparto con vosotras y vosotros mis vivencias yo soy una mujer y básicamente mi círculo más amplio son mujeres ¿vale? pero que esto aplica también a los hombres porque hay mujeres muy sinvergüenzas también muy gañanas ¿vale? entonces son situaciones que van a ser como situaciones que te van a dejar en shock que puede ser un jarro de agua fría pero que al final es necesario para que tú abras los ojos y sepas en qué relación estás puede ser que tú estés en una relación súper bonita súper sana ¿vale? y que estés bien porque estás en una relación preciosa porque a no todo el mundo le va a afectar igual para eso hay que ver casas casas astrales cartas astrales individuales y demás estoy hablando aquí en general ¿vale? pues si tú imagínate que esto está en una relación de pareja estupendamente maravillosamente puede ser que vengan conflictos del pasado que no están resueltos para que se resuelvan o también puede pasar que de alguna manera estés con una pareja kármica y que vayas hacia adelante y que a lo mejor vengan noticias sorpresas súper que te pongan un anillo en el dedo también puede ser ¿eh? entonces os lo comento porque no todo es negativo ¿vale? porque eso también sería como no sé una noticia sorprendente porque a lo mejor tú puedes llevar no sé 10 años con tu pareja que tengáis una relación de noviazgo que no estés casado y que de repente te pongan el anillo en el dedo o que a lo mejor hablaseis de ese tema y te lo ponga pues en estos momentos ¿vale? que a lo mejor se hablase en su día porque en cierta manera para algunas personas puede traer esa estabilidad o esa reconciliación ¿vale? en ese sentido de también personas que puedan aparecer ejemplo pueden aparecer ex pero desde mi punto de vista que tengan una connotación kármica para ti ¿vale? por ejemplo voy a contar una situación puede ser que tú estuvieras con una persona y que esa persona puede desaparecer de tu vida fruto de manipulaciones ya sean manipulaciones de palabras manipulaciones energéticas brujerías etcétera y que esa persona se separase de tu vida tú no supieras de esta persona y pueden ser personas del pasado muy pasado ¿eh? y que esta persona aparezca de nuevo y se pueda dar esa relación es algo que también puede pasar también puede pasar ya acordándome de una situación de una amiga de una amiga de hace tiempo que ella en el colegio se enamoró de un chico la vida se separaron se reencontraron y ahora son pareja también puede ser porque es pasado bastante pasado ¿vale? entonces son situaciones que pueden suceder también hay situaciones de relación de pareja que son enredadas hay gente que tiene relaciones secretas hay gente que tiene relaciones prohibidas y por prohibidas no me refiero solo a que sean triángulos amorosos por relaciones prohibidas puede ser pues que a lo mejor haya un poco Roma y Julieta familias enemistadas y que tu padre o tu madre o quien sea no quiere que tú estés con tal persona ¿vale? y que tú estés llevando una relación prohibida con esta persona pero que no implique un triángulo amoroso ¿vale? las relaciones prohibidas pueden también tener esa connotación de que haya alguien que esté en contra de esa relación en un principio pueden salir a la luz esas personas que están en contra si estaban en silencio y sobre todo si estaban manipulando por delante o por detrás de alguna manera para que os separaseis puede ser también ojo que tú estés pasando un mal momento con tu pareja por ejemplo y le pidas a una amiga consejo y descubras que esa amiga quiere separarte de tu pareja porque quiere liarse con tu pareja ¿vale? o por mis motivos pues eso puede salir a la luz porque al final hay enemigos que pueden aparecer en tu vida pero hay enemigos como comentaba en el vídeo de los vampiros que pueden estar disfrazados de piel de cordero ¿vale? entonces es importante que miremos un poquito alrededor y veamos qué tipo de relaciones tenemos con las personas de nuestro entorno también ya pasando un poco más al ámbito de amistad puede ser que te enteres que tienes amistades vampiro por ejemplo o que haya amistades que no sean las más buenas para ti que no sean buenas influencias y que pasen cosas situaciones que te indiquen que esas personas no son buenas para ti y decidas romper el círculo o decidas salir de esas relaciones de amistad por ejemplo ¿vale? porque al final como digo esta luna es como o sea este eclipse es como si fuera un espejo al final ¿vale? hay gente que se va a reflejar en nosotros con cosas que llevan dentro pero al final nosotros vamos a reflejar cosas en los demás y se van a dar situaciones para que podamos un poco abrir los ojos y tener pues más conciencia este eclipse es un eclipse doblemente cármico diría yo porque se está destensando también la cuadratura que hay entre los nodos y Plutón y Plutón dejará de estar retrogrado en algún momento de este mes no recuerdo exactamente el día que ya hablaremos de ello ¿vale? bueno cuando esté ya el eclipse ya está para estar directo estará estacionario pero va a traer situaciones que estaban contenidas a la luz o resistencias que teníamos las va a traer a la luz porque al final las situaciones tensas las situaciones reactivas ocurren para que reacciones hay gente que puede actuar como drama queen hay gente que se le puede romper una resistencia para que te invite a ir hacia adelante ¿vale? entonces este es un poco el tema de los eclipses a un nivel un poquito más personal no tanto colectivo ¿vale? y que bueno aproveché estos eclipses o este eclipse en concreto para analizar qué tipo de relaciones tienes en tu entorno si son personas que te suman o si por el contrario son personas que te restan y si son personas que te restan tendrías que quizás evaluar sacarlas de tu vida pero también es cierto que hay personas que van a intentar volver a tu vida y que quizás sean personas que te restaban que te vengan ahí perdóname 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 y tú tengas que evaluar si estas personas realmente restan no restan o si son personas que traen intenciones positivas a tu vida o no también es una es un momento donde se va a poner a prueba sobre todo aquellas personas que estén como preparándose para el matrimonio para algún enlace y tal la relación si sois compatibles o si no sois compatibles vale esto hay que tenerlo un poco en cuenta también es ampliamos un poquito este eclipse a temas de compromisos y temas de asociaciones si tienes un negocio por ejemplo con otra persona que igual puede ser que quieras romper compromisos que no te hacen ya más chiste o que quieras romper con personas con las cuales tú te has asociado para algún tipo de negocio o proyecto puede ser que salga a la luz malas intenciones de personas o que vuestras vidas tomen rumbos diferentes a nivel de negocio vale también lo comento a nivel de enemigos ya digo se van a dar situaciones tensas pero también a ver algo que pasa mucho a ver no sé tanto en el ámbito masculino vale pero en el ámbito femenino vale al menos lo que yo he experimentado mis amigas y tal si que es cierto que cuando a lo mejor tu ex rehace su vida con otra mujer es como que esa mujer automáticamente es tu enemiga y es como que quieres a lo mejor recuperar a esa pareja estoy poniendo ejemplos vale quieres recuperar a esa pareja y es como que empiezas a odiar a esa mujer que a ti realmente no te ha hecho nada pero pues simplemente el hecho de que tú quieres que esa mujer no tenga a ese ex es como que puedes hacer cualquier cosa vale imagino que en el mundo masculino pasará un poco lo mismo pero no lo sé vale entonces también tened cuidado con vuestros enemigos si son enemigos de verdad o son enemigos por rabieta también lo diría vale y también pues analizar lo que vienen siendo las relaciones me habéis hecho varias preguntas primero cuánto tiempo se sienten los efectos de este eclipse a ver normalmente durante el eclipse se suele sentir la energía muy pesada puede ser que el mismo día pase algo o puede ser que pase en las dos semanas siguientes o incluso en las dos semanas antes que puede ser que algo que estoy ya contando ya te esté sonando ya te esté vibrando y lo estás viviendo vale porque es como dos semanas antes dos semanas después también es cierto que aún tenemos lo que viene siendo la energía de la luna llena en áreas que estáis viendo que es súper explosiva que están pasando millones de cosas vale entonces se puede sentir bastante pero también es cierto que podéis sentir que llega un clímax de algo que se vivió en abril vale que se sienta ahora o que empiece algo a moverse que se resolucione lo que viene siendo en el año 2024 por tanto todas las cosas todos los eventos que ocurran en temporada de eclipses de verdad darle una vuelta de por qué está pasando eso si hay alguna enseñanza oculta si hay algo que se quedó pendiente porque lo que pasa en eclipses no es casualidad y aparte que hay una doble tensión kármica con la distensión de Plutón por otro lado hay gente que me ha preguntado si es cierto que cuando una pareja se rompe en eclipses si no vuelve nunca más desde mi experiencia desde lo que lo he visto desde lo que he visto yo en gente de mi entorno cuando una pareja rompe en eclipses no significa que sea un final para siempre vale de hecho yo no he visto gente que haya roto en eclipses y que no hayan vuelto nunca más vale normalmente ocurre en eclipses una situación de crisis porque se está resolucionando un karma que puedes traer de vidas anteriores y esto como lo puedes saber pues con una lectura de vidas anteriores que ya sabéis que en el tarot en vivo de los jueves las hacemos vale también están disponibles pues se está dando esta crisis para que se pueda integrar alguna lección puede ser que tú hayas terminado un ciclo kármico que para mí es diferente al tema de eclipses con esa persona y que luego pues esa persona desaparezca y tú a otra cosa o que la relación se haga más fuerte por tanto no os toméis muy a pecho de la gente que dice que cuando se rompen eclipses no se vuelven nunca más porque desde mi punto de vista mi vivencia y la cosa que yo he visto con la gente de mi entorno no es así vale también deciros que el día 18 tenéis disponible el ritual de amor endulzamiento corazón de bruja que si estás así así con tu pareja te va a ayudar o si quieres encontrar el amor te va a ayudar así que dejaré la información por aquí abajo vale para que la podáis para que la podáis ver y demás porque son rituales muy potentes y rituales que os van a ayudar para endulzar corazones para encontrar el amor para darle más sabrosura a tu vida vale es un ritual además muy bonito que solo hago en octubre que no hago en ningún momento más del año vale así que echadle un vistacillo pregunta que me han hecho interesante por spotify es que pasa si en época de eclipses encuentro el amor pues desde mi punto de vista es maravilloso ¿por qué? porque habrás encontrado una persona que sea kármica con la cual puede ser que sea tu alma gemela y que y que puedas tener una relación de alma gemela ya hablaremos de esto más en profundidad en algún momento pero sí que es cierto que tengo algunos vídeos reels y demás en mi canal de youtube pero puede ser que es una relación kármica y si es una relación kármica para mí también estaría de enhorabuena independientemente si es una relación bonita o no tan bonita porque al final estamos aquí para eliminar nuestro karma y no reencarnar más vale para pasar ya las lecciones del colegio entonces si encuentra esta persona puede ser que tenga una relación bonita pero ten en cuenta que trae una connotación kármica para tu vida y tú para la vida de esa persona vale entonces si encontráis a alguien o si se da un compromiso durante este eclipse o esta temporada pues es una persona que tiene un propósito para tu vida vale que no es una relación digamos random que se da y punto vale por aquí dice si sirve si no tienes pareja ni te gusta a nadie pues puede ser que te aparezca alguien vale puede ser que aparezca una persona que te guste que te motive o puede ser que en este caso tu eclipse esté más enfocado quizás a relaciones de amistad también algo que creo que es importante mencionar que la relación más importante que tenemos es la relación con uno mismo con una misma entonces también habría que analizar qué tipo de relación tienes contigo qué le ofreces a los demás y qué te ofrecen los demás a ti por tanto es un eclipse que a mi parecer sí que se van a ver acontecimientos tangibles y digamos reales en el mundo material pero también pienso que es el momento perfecto para darle la profundidad a las relaciones que tú quieres que tú necesitas y a las relaciones que realmente son para ti Venus Star Point que ocurrió el 13 de agosto para mí trae el significado de relaciones con significado relaciones que para ti signifiquen algo importante si estás con una persona porque para ti realmente es importante significa algo o si estás con una persona por estar ¿por qué? porque a veces de verdad en temas de romance en temas de relaciones todos nos hemos vuelto locos en algún momento y ya digo quizá a lo mejor esto no ha pasado a mí me pasó también ¿vale? a lo mejor tú tienes un hombre detrás o un chico detrás que no le haces ni caso y cuando esta persona encuentra una pareja tú te vuelves loca y dices no puede ser no puede ser esta persona no puede tener pareja porque tiene que ser para mí ¿vale? a mí me pasó que yo tenía un muchacho detrás que no le hacía ni caso y cuando se empezó juntas con otra dije no, 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 no ese muchacho no se puede ir con otra tenés que ser mío tenés que ser mío tenés que ser mío y automáticamente esa muchacha pasó a ser mi enemiga que al final ni fue ni fa y ese muchacho si yo no le hacía ni caso pues lógicamente tenía derecho a buscar el amor donde quisiera entonces un poco si sois personas que sois celosas o tendréis a tener celos o a lo mejor sois personas no celosas pero entran los celos de repente porque es un eclipse reactivo no os dejéis llevar por esas emociones y tocas tierra y pensad porque esa relación o esa persona te está activando algo para que tú seas reactivo o reactiva entonces yo creo que ha quedado bastante claro la energía de este eclipse me vais contando qué os va pasando cómo lo estáis sintiendo si ya lo habéis sentido si os queréis esconder debajo de una piedra porque decir Dios mío la que me viene pero ya os digo no va a ser todo negativo porque es que de verdad a ver es que los vídeos negativos venden ¿vale? entonces claro la gente tiende a la catástrofe pero también es cierto que este eclipse puede traer cosas muy bonitas como que aparezca una persona que merezca la pena para tu vida a nivel de amor a nivel de amistad ¿vale? puede ser que aparezcan relaciones del pasado de amistades después del colegio que hacía mucho tiempo que no veías y reconectáis y volvéis a conectar a lo mejor aparece esa persona que era el amor de tu vida y que no sé la vida os separó por cualquier forma y de repente os volvéis a juntar a lo mejor te das cuenta ojo esto es muy eclipse en Libra a lo mejor te das cuenta que tu amigo de toda la vida de repente empiezas a sentir por él algo a nivel pasional ¿vale? pasión 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 y oye pues decidís pues vamos a ser pareja porque en total somos amigos le hemos hecho el amorcito bastante rico y vamos a ser pareja ¿vale? por tanto van a traer también cuestiones positivas para la vida entonces al final cada quien siente el eclipse o el eclipse le remueve lo que le tiene que remover para poner orden en su vida ¿vale? en algún momento abriré la membresía para hacer cosas guays y haremos cosas de astrología así que muy pronto os informaré de todo esto y deciros que os apuntéis al canal de Instagram ¿vale? también he abierto el Spotify y nada espero que tengáis un feliz eclipse no tengáis miedo ya sabéis que este eclipse es reactivo como lo sabéis y tenéis la información pues no os reactivéis de una manera negativa sino utilizáis esa reactividad para algo positivo o para pensar por qué os estáis sintiendo eso ¿vale? porque ya os digo al final este eclipse trae mucha energía de Urano sorpresa sorpresa me quedo en shock mucha energía Marte reacciono ¿vale? y también trae mucha energía Mercurio también ¿vale? pero que Mercurio aquí básicamente yo lo conecto con temas de comunicaciones confusas comunicaciones raras etcétera ¿vale? entonces esto es lo que trae el eclipse a nivel digamos un poquito más individual lógicamente quien quiera saber algo más concreto tenemos los jueves el tarot de en vivo donde podéis preguntar ¿vale? y podéis reservar vuestra lectura con antelación también a nivel global aunque creo que haré un vídeo pienso que el fin de semana en algún momento a nivel global ya estamos viendo cosas que ya os comenté en el vídeo del año 2025 que se está creando el caldo de cultivo ¿para qué? para un mundo súper reactivo y súper convulsionado ¿por qué? porque a nivel de países ya hago aquí un adelanto a nivel de países vamos a ver alianzas que se rompen alianzas que se crean alianzas que estaban rotas que se reconectan reactividad más con esta luna en áreas que hemos pasado reactividad energía a Marte conflictos del pasado que se reactivan que lo estamos viendo en las noticias con el tema Israel y demás ¿vale? entonces me parece que puede ser un buen tema para un vídeo de predicciones mundiales lo que va a traer este eclipse así que nada espero que os haya gustado dejad vuestro like compartid y nos vemos muy prontito adiós gracias por estar ¡Gracias!